El primer responsable de la escalada de violencia es Petro, María Fernanda Cabal, tras suspensión del cese al fuego con disidencias. Como una decisión tardía, calificaron distintos sectores de la oposición la suspensión al cese del fuego que hará el gobierno con el Estado Mayor Conjunto de las FARC. Este lunes festivo 22 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que suspendió el cese al fuego que tenían las fuerzas militares para con el grupo ilegal del Estado Mayor Central o disidencia de las FARC, esto tras el asesinato de cuatro jóvenes indígenas que se negaron a ser reclutados. En un comunicado de prensa que entregó, el mandatario señala que ese crimen es un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz y que además no hay justificación alguna para esta clase de crimen. Precisó el comunicado del mandatario que se suspende el cese del fuego tras escuchar a las comunidades y tener presente la grave violación del derecho internacional humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población. Sobre este anuncio reaccionaron los sectores de la oposición. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró que el primer responsable de las caladas Petro, pero bajo el engaño, la paz total dejó a Colombia en manos de los terroristas, trinó la senadora. Y añadió, si las FARC les hubiera perseguido y no pactado supuestos cesos al fuego, se hubiera evitado hechos como la masacre de cuatro niños. Por otro lado, la senadora Cabal indicó que, entonces, la masacre de cuatro menores de edad reclutados por las FARC es el impulso que usarán para iniciar de manera perentoria la paz de diálogos con los terroristas. A esos criminales hay que someterlos, no contemplarlos. El representante de la Cámara opositor de Cambio Radical, Julio César Triana, planteó que, acá, al parecer, el único que no entiende que no hay voluntad de paz es el presidente Gustavo Petro. Suspender el cese al fuego con el Estado Mayor Conjunto y ordenar ofensiva militar en Caquetá y Putumayo es la respuesta del Consejo de Seguridad al atroz e inexplicable crimen contra los niños indígenas en la región. La representante de la Cámara, Manuel Castillo, indicó que, tardía la decisión de suspender el cese al fuego, al fin se tomó. Quedó demostrado el descaro de disidencias de las FARC, asesinando y reclutando forzosamente a menores y, a la vez, pidiendo para hostilidad, destaqueando grandes la paz al presidente Gustavo Petro. Finalmente, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez aseveró que, presidente Petro, en su deber de garantizar la seguridad de todos los colombianos, quienes dicen llamarse por entre 34 FARC, amenazan a los habitantes del suroeste y occidente antioqueño. La paz se garantiza brindando seguridad e inclusión social. Hoy los únicos que están en paz son los grupos armados y legales que ustedes tanto han protegido desde que arrancó su gobierno. Esto será mucho peor de lo que es hoy. Las disidencias de Iván Mordisco emitieron un comunicado hasta el lunes 22 de mayo en respuesta al anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro, donde advirtieron que esta decisión desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total. Este grupo armado indicó que siempre ha demostrado una voluntad de paz desde el 22 de septiembre de 2022, cuando anunciaron el cese de acciones ofensivas contra las fuerzas militares y, posteriormente, cuando aceptaron un cese al fuego bilateral con el fin de crear un ambiente prepicio para una eventual mesa de diálogo. Sin embargo, esta guerrilla responsabilizó a las fuerzas militares colombianas por presuntas violaciones del cese al fuego. En la práctica, el cese al fuego siempre fue unilateral porque los operativos militares, que de nuevo dejan entrever el paramilitarismo como política de Estado, jamás cesaron.